Los Ruffles, loco, loco, quieren sacar Shiny rápido, esto es un anuncio no pagado. Lace, no me tienen ni que pagar, con que me den suplido de Ruffles por un año, yo soy feliz, loco. Ah, la sub. Bueno, si yo gano, va a ser una sub aleatoria, al que le toque. Ayer regalé una para estrenar el canal, o sea, para estrenar el canal, para estrenar el afiliado, y le tocó a Artemis. Hoy, si yo gano, regalo una subsita. Me da miedo escribir con tanto mod en el chat. Me da mucho mod. Voy a empezar a quitar mods de aquí. Bueno, listos. ¿Ya sabes ese primer? Faisy, estoy listo. Comenzamos. ¿Entre cuántos vamos a competir? ¿Somos tres? Pues somos tres. Si alguno de los demás llega, que Happy está en el grupo ya, él se puede unir en el momento que llegue, a la llamada. Speed me escribirá en algún momento, si aparece, pues yo lo meto en la llamada. Y ya, vamos comenzando nosotros. Faisy, Faisito. Exacto. Sobamos tres. Por lo menos tres está bien, porque hay para el podio. Para llenar el podio, por lo menos. Bueno, de menos tenemos medalla de cobre. Exacto. Así que nada. Empezamos. Tres, dos, uno. Suerte. Suerte a todos, hermanitos. Suerte, suerte. Dale. Bueno, gente. Comenzamos. Bueno, comenzamos con una sola, pero está bien. Una sola es lo que nos hace falta, loco. Una sola es lo que nos hace falta, loco. Vamos allá. Uff. Lo que voy a hacer es eso, tratar de avanzar. Cuando vea una manada que son sencillas de atrapar, voy a atrapar los primeros cuatro, cosa de ver ocho por lo menos de la manada. Los primeros cuatro y los cuatro siguientes, y nos movemos rapidísimo. ¿Y el Geodude? No me debería fallar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Loco! ¡Oh, Dios mío! Ok, ok, Geodude. Ok, vamos con calmita. Vamos con calmita, loco. ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! No mueras, no mueras, no mueras. Ok, el primero. Ya está el primero. Nos fuimos de aquí. Nos fuimos de aquí, pero volando, loco. Bueno, gente, ya tengo el primero. Disculpen por la mala noticia. ¿Ya tan rápido? ¿Ya tan rápido? El primer, el primer, el primer, el primer, hermanito, nos vamos perdiendo. Hoy no pienso dejarle la corona a nadie. Hoy me la llevo yo, loco. Este ya se pone complicado, entonces, pues vamos a darle. Dale, dale. ¡Oh, Dios mío! No puedo creerlo. ¿Geodude? La semana pasada me quedé, me quedé, me quedé picado. Me quedé un poquito picado. ¡Qué ricos puntitos! Bueno, vamos allá. Segundo Shiny. A ver dónde sale. ¡Uy, uy, uy! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Rápido? ¿Para dónde? Vamos para acá. Carmesí, loco. Vamos para el Carmesí. ¿Quieren salir? Molesta cuando se demora, el loco. ¡Wow, wow, wow! ¡El paras! ¿Bien? Ese es, ¿no? ¡Caramba! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Segundo! Segundo Shiny. ¡Paras! ¡Wow, ¿en serio? ¡Yep! ¿Era salvaje o era de manada? Ya ni sé si era salvaje o de manada, la verdad, pero... ¡Wow! Esto se va a poner tenso, entonces. No, pues si quieren yo los veo. No hay problema, ¿no? Gracias por invitarme. Cuidado, no voy a hacer una remontada delgado y nos ganan los dos, loco. Sí, ¿verdad? Eso puede pasar. Sí, loco, se puede pasar, eso puede pasar. Voy en orden, ¿verdad? Espérate. No, 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 espérate. Estoy poniendo esto mal. Este está... El paras está bien puesto, pero este... Este es acá, loco. Este fue a... Este es en la costa. Ahora sí. Vamos a guardar. No sé si alguien lo había dicho, pero no, no me había dado cuenta. Porque la cosa es que ya no vamos a repetir esa zona, porque ya tenemos el Shiny ahí. Vamos para acá arriba, perfecto. Te lo escribí. Artemis, disculpa. Que estoy... Yo siempre leo el chat cuando hago Shiny Hunting, pero cuando estoy aquí como que... Tengo que hacerlo rápido. Siento, siento la presión. Tengo que hacerlo rápido. ¡Uh! ¡Oh, demente! Uno bonito, pa' colmo. Uno de los bonitos. Tercer Shiny, Zorua. En la tundra. ¿En serio? Yep. Hoy no viene... ¡Ay, rayos! Hoy no viene... Era lo que yo necesito. Yo necesito la tensión de que digas del tercero. O sea, yo ni siquiera he dicho el primero. Fue la tensión del tercero. Tercer Shiny. Me acaba de salir otro random. ¡Wow, loco! ¡Wow! ¡Uy, Zorua! Y aquí es la llamada para todos ustedes. ¡Wow, loco! ¡Qué demente! ¡Espate! Va a estar fuerte esto, loco. Sí, loco. Oigan, están rindidos, ¿eh? Sí, loco. Sí, sí, sí. Está heavy. ¡Han 3-3! Uf, perfecto. ¿Verdad? Perfecto. Vamos allá. Chale, luego ve cómo hago. Te lo mereces por el gran trabajo que haces, manito. Mano, gracias. Te lo agradezco de corazón, de verdad. Es verdad, esto es de parte y parte. Yo me siento aquí a jugar y a hacer videos y las cosas y ustedes me acompañan, loco. Pues si ustedes no estuvieran ahí, esto no funciona conmigo solamente. Así que gracias a todos ustedes que están ahí, de verdad. Vamos a ver ese último. Se acabaron los Shinings rápidos, ¿sí? Son fáciles, pero no siempre son rápidos, loco. Loco, pero encuentro ese Shiny. No quiero que... ¡A la madre! No creo que aquí pueda sacar un Shiny. ¡Athena! ¡Oh, wow! ¡Athena, gracias! ¡Mucha mierda! ¡Gracias, Athena! Ok, nos fuimos de aquí, loco. Vámonos de acá. No, no nos vamos de acá. No nos vamos de acá. Ok, ahora sí se tienen que poner a temblar. Cuarto Shiny. Ya el cuarto, ¿en serio? Yep. Esto fue en la ladera. En la ladera Corona. Un rinoceronte ese bien bonito. Escucharon, amigos. Sería el peso más potente. ¿Qué zona te hace falta, premio? ¿Cómo, cómo? ¿Qué zona te hace falta? La que me queda ahora mismo sería... La pradera. Es la única que me queda por completar. La pradera. La más difícil. Uh, para mí es la más fácil, loco. Esa... Por eso... 7... Yo dije con el color mismo, papi. Ah, el día. Uh, perfecto. Aquí se acaba, loco. Aquí se acaba. Vamos ya. Vamos para acá. Ganamos. Ganamos. ¡Uh! El God Bivarrel. El God Bivarrel. ¡Ahí está, loco! Cálmate, cálmate. Quédate, 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 quédate. Loco, le tiro, le tiro, le tiro esto, loco. Como no se quede. ¡Ahí está! Bueno, gente. Ya se pueden ir a dormir. ¿En serio? Yo también ya conseguí un quinto. No. Ah, no es cierto. Yo voy por el tercero. Acabo de conseguir un shillis en pradera. ¡Oh, my God! No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Ya conseguiste el último, Frayme? Sí. Eh, Bivarrel. En la pradera. ¡Holy! ¡Madreo, gente! ¿Ya escucharon? ¡Oh, my God! Ah, a Frayme ya ni lo peles. No, ya. Ya. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! Gracias por regalar esas 5 subs. Ya, ya llegó la motivación acá. No. Ya, ya, Frayme se puede ir a comer sus en su papá. Bueno, gente. No, buena, Frayme. Buena. Has recobrado tu trono. Gracias, gracias. No fue en una hora, loco, pero fue una hora con 10 minutos. So, yo creo que, yo creo que como quieras es un buen récord. Lo podemos redondear a una hora, ¿no? Wow, como que... Ahí me gusta redondear, no sé a ustedes. Pedro, gracias por los beats. 69 beats, Pedro. Wow. Gracias por los 69 beats, Pedro. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias!